Si tú me haces lo tuyo, yo te enseño lo mío. Ey, enséñame qué tienes ahí. Yo traigo algo nuevo para ti. Porque a mí me hace feliz tener amigo con quien compartir. ¿Qué le vamos a hacer? Si esta es mi manera de fijarme. ¿Qué le vamos a hacer si soy así? No puedo contener. Mucho que decir para ganarme. Cansadita ya de dar tanto paso en falso. Intentar vender zapatos, aunque no sea el viejo calzo. Pa' poder venir luego a culparme de lo mal que avanzo. Veo poca humanidad y demasiado ganso. Falta sororidad y a mí me sobra acceso. No te fío del proceso, peso está manipulado. Quiere o no quiere, peso lo tiene en tu otro lado. Alguien piensa demasiado, mejor si estás drogado. Sé que no estamos solos, que hay mucho callao. Aunque sé que no estoy sola, si tú estás al otro lado. Estoy harta de por la noche tener que cuidar. De tener que quitarme lo que otro ha colocado. ¿De qué sirve estar vivo si no puedes compartirlo? Si no entiendes la importancia de tener buenos amigos. Que te digan la verdad cuando te sientas perdido. Y que te ayuden a encontrar al enemigo. Y así yo encontré una visión distinta que nunca me planteé. Otro punto de vista que yo nunca pude ver. Cegado por las circunstancias, por la infancia que pasé. Estando solo aprendí mucho, pero no lo contrasté. Tú me enseñan lo tuyo. Yo te enseño lo mío. Tú me enseñan lo tuyo. Yo te enseño lo mío. Yo te enseño lo mío. De la iglesia que ilumina la que arde, que caiga el meteorito cuanto antes Que al humano es lo único que le salva es el arte En este mundo absurdo donde pueden condenarme Por odiar a todos los fascistas que quieren fusilarme Por estar en contra del racismo y no ponerme de su parte Por ser directo y clara y no fallarme Me quiero desmafiado para quedarme con alguien Que no quiere y que no sabe respetarme El rat llegó a mi vida para salvarme Cuando me sentí perdida vino a rescatarme Mi cerebro cayó, pero cayó de callarse, no de caerse No me entiendo ni yo, la comunicación falló Y yo intenté hacerlo mejor De nada sirvió comunicarse cuando no había comprensión Y la más mínima intención de establecer conversación Por mucho que comparta información No sirve de nada si no escuchas el receptor Por mucho azúcar que te pongas seguirás amargado Aunque te ocultes las sombras siempre estarás vigilado Por muchas veces que suban tus sueldos sigues explotado El triunfo del capital es el esclavo conformado El triunfo del capital hacerte pensar que eres libre Y que cada cuatro años tú decides Pero te has planteado bien lo que eliges Nunca lo hablamos, eres consciente, él es el amo Tú el esclavo y me di cuenta que no sé nada Si solo sé perder la calma Si solo sé vender mi alma Si ni siquiera sé si me despertaré mañana El que sabe, sabe y el que no de nada le vale Pero igualmente también de nada le vale al que lo sabe De que sirve el conocimiento cuando no tienes a nadie De que vale la rumba si no hay quien la baile El que sabe no sabe que sabe Y el que dice que sabe no sabe ni lo que dice El que dice que no sabe sabe más de lo que dice Y el que dice más de lo que sabe finge Para que callarme Si cuanto malo chillo mejor consigo entender Aunque no sé explicarme A cuanto malo intento mejor consigo vencer Para que callarme Si cuanto malo chillo mejor consigo entender Aunque no sé explicarme A cuanto malo intento mejor consigo vencer Estamos en l'ajumareas Pasen y vean como se crea esta canción Nos juntamos, nos conocemos y ya pasamos a la acción Tenemos la letra, entiende el micro, que esta vecina es una explosión Compartimos lo que sentimos y hacemos colaboración ¿Dónde están los raperos? Los que sienten, los que no mienten Que no se venden, los que entienden, que es la de mente Y de prestar lo que uno siente Nos evadimos del dolor de tanta gente Que no disfruta del presente ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Esta es mi manera de expresarme No puedo contener Mucho que decir para callarme ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Por eso te digo gracias por ponerme lo difícil con amor Por hacerme ver que me equivocaba de decisión Yo pensaba que Clavón eliminó mi depresión Si no fuera por ti seguiría sin ver el error Así que hoy estoy contento, me apetece celebrarlo Voy deconstruyendo y sigo vivo para contarlo Agarro el micro con la misma fuerza con la que tú has confiado En que yo estaba preparado para entenderte y superarlo Muchas gracias a las personas que se comunican Es muy complicado tener una conversación con uno mismo Para encima tener que especular sobre lo que piensas tú El lenguaje se creó para comunicar No para esconder secretos Comuníquete No somos tu rollo Señores y señores Y ahora por todos los oyentes os presento Me enseña lo tuyo y yo me enseña lo mío En Melodín directa a su radio No somos tu rollo Aquí from Pineda de Mar Enseñame que tiene high Yo traigo algo nuevo para ti Porque a mí me hace feliz Enseñame que tiene high Porque a mí me hace feliz El Tine Monizotti Bernal un chile volando Yeah, yeah Yo tiene high Luis Oclavón y Marilyn Flow La Jumarea Records Tú me enseñas lo tuyo Y yo te enseño lo mío Tú me enseñas lo tuyo Eh, eh, eh Hum葉 Tine Onizotti Zine Altyazı Lulú Son El 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 Hel El El El